Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que se entiendan de un excelente día, tarde o noche, no sé en qué momento estén viendo este video. Si ustedes son de las personas que quieren llevar sus asientos de su carro, limpiarlos, pasarlos de esto a esto, quédense en este video y quédense hasta el final porque les aseguro que les va a servir. Bueno, entonces vámonos al problema. Miren, el asiento de mi carro es el carro, es el asiento principal de mi carro. Yo realmente trato de tenerlo muy limpio, pero él está lleno, lleno de manchas. Lleno, lleno de manchas. Miren, aquí, aquí, no sé si lo alcanzan a notar. Y la idea es dejarlo lo más parejo posible, lo más limpio posible. Yo soy una persona que mantiene los carros, pues me gusta mantener el carro limpio, pero esto es un problema que vengo teniendo desde hace rato y tengo una solución que les quiero mostrar a ustedes. Un poco de agua caliente en un spray, sirve el agua caliente, bueno, o el agua un poquito pues tibia. Realmente no está tan caliente para poner a tenerla en este plástico. Cepillito para limpiar, súper sencillo. Y el tercero es un producto que les voy a dejar igual el link en el perfil. Este es uno que ya hemos utilizado en un video anterior, que también se los voy a dejar ahí, pero les voy a dejar el link. Este es un poco que me quedaba del anterior. En el link van a ver uno como el siguiente, como el que les va a aparecer aquí en la pantalla. Son dos productos, pero son exactamente los mismos. OxyClean para limpiar carpetas, para limpiar asientos, para limpiar muebles. Son estos tres y con estos tres vamos a ver el procedimiento, cómo se hace. Lo primero que vamos a hacer es tratar de limpiar lo más que podamos, como de mugre, todo ese polvo, todo eso que tiene la silla. Yo trato siempre de aspirarlo, pero nunca le pasó el cepillo. Vamos a sacarle polvo, el polvo que tiene ahí, ¿vale? Segunda, teniendo, teniendo esto en spray, en spray, vamos a echarle un poquito de agua. Listo, agua caliente para que afloce ese mugre. Y la tercera vamos a utilizar el foam. Esta vez le voy a echar sin miedo. Van a ver que queda, está haciendo bastante mugre por todas partes, pero no, no importa, eso igual lo desaparece. Lo más importante es que tenemos nuestro asiento muy bien con este producto. Y por supuesto, aquí adelante, ¿no? Vamos a volver a tallar un poquito con el cepillo. Vamos a volver a echar un poquito de agua porque está muy peco. Un poquito de agua. Vamos a volver a bajar un poquito que se puede. Vamos a volver a tejer. Yo tengo este trapo blanco para mostrarles a ver el mugre que va a salir, miren el mugre que sale, miren el mugre que sale, impresionante, wow. Este era para mostrarles, pero no es el trapo ideal, porque está dejando un poquito como de pelusa, tiene que usar un paño para carros, listo, entonces. Siguiente día y ya podemos ver la diferencia entre uno que no está limpio, se ve como amarillento y esta área que sí está limpia se ve mucho más gris, wow, y le falta todavía un poquito, un poquito, debo ser honesto y esto me tocó hacerle un segundo pasón porque veía que seguía saliendo mugre en el trapo blanco. Hoy estamos un día después de cuando iniciamos este video, lo dejamos secar bien para ver cuáles eran resultados, pero definitivamente ustedes ya pueden ver que sí es posible hacerlo con esta técnica, hay que hacerle un segundo pasón, incluso un tercero para que quede perfecto, según yo, todavía quedan un par de manchas que realmente al lente yo creo que se pueden ver un poco más, pero aquí como a la luz no se notan casi, pero una cosa que sí se notamos es el amarillento de este, está como un gris amarillento y el que está limpio se hace más gris claro, así que una excelente opción, la primera opción. Gracias.